Uy, te he perdido Te he perdido Y ya no sé Porque tú No me comprendiste Y te burlaste tú De mi querer Y te burlaste tú De mi amor Te he perdido Y ya no sé Porque tú No me comprendiste Y te burlaste tú De mi querer Y te burlaste tú De mi amor Mentiras, mentiras Era lo que decías Juraste siempre amarte Y no amara nadie Hoy ya pasaste el tiempo Siento muy feliz Y el haberte perdido No has enseñado Todo lo que deseaba Un amor de verdad Un amor de verdad Para Liza y para Daniela Para Chiqui Para el loco Víctor Pabrito Pistola Si el tío mereció La gente chica En su barca rusa La pluma Ciencias En diez aniversarios Te he perdido Y ya no sé Porque tú No me comprendiste Y te burlaste tú Y te burlaste tú De mi querer Y te burlaste tú De mi amor De perdido Y ya no sé Porque tú No me comprendiste Y te burlaste tú De mi querer Y te burlaste tú Y te burlaste tú De mi amor Mentira 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 Era lo que decías Juraste siempre amarte Y no amara nadie Hoy ya pasaste el tiempo Siento muy feliz Y el haberte perdido El haberte perdido Todo lo que deseaba Un amor de verdad Para el perigo Y somos la perigo En el ornitaño Saludos para la gente Los albites Con mucho cariño Para Mar del Sabre Y para Michael La gente es rico en Montez Cacito y su único grano poderí Chirito en el cielo Pedro Perico Pérez ¿Quién es? Ricos en Juan de Luriga lucho Su discoteca Pericos Los unidos en dos San Juan de Luriga lucho No hay más Raulito Checacahuana Pablito Pablito Salazar y sus peladitas Pablito Pistoras Chiqui Melesio Chiqui Fuga Carras La gente de 18 Sancarruz Para Pajey y Valerio Sombrita y Carina Ojitos Su único gran amor Chiqui Rico Hermitaño Los juntantes Los elegantes Siempre elegantes Para la gente de baile Para Valeria Sombrini Para Karen Con mucho cariño Música Hoy me voy Lejos de aquí Porque no nos comprendemos Hoy me voy Lejos de aquí Porque no nos comprendemos En el marzo lejos Mil lejos No quiero vivir en tu lado Si tu padre Sucupas de tus de los tontos Que me obligan a alejarme de ti En el marzo lejos Mil lejos No quiero vivir en tu lado Si tu padre Sucupas de tus de los tontos Que me obligan a alejarme de ti Para nuestro buen amigo el único, no hay más La fe y su gran amor, se atuta en las malvinas Valeria, la fe y su amor Valeria, el único gran amor de su vida Para Rocío y su amor Eri, Raúl y su amor de la serie Otro señor de pasión La señorita Celsi y su amor Manerito La única señorita A mis queridos amigos 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 Que no me pase lo que me pasa A mis queridos amigos y para el loquita de Quiripo Divucio con todo cariño Víctoro, para Joana para Ramón y Italia con mucho cariño para Daniel Positivo de Fieri el único para Isabel y Según el gran amor el único Positivo de Fieri, carajo siempre con centella toda la vida con centella, Toño Positivo de Fieri Vivian Cabero y si los amores Piera y Pierina toda la vida con centella, ¡víjate! Salud mi amigo, brindemos guía ¡Qué felicidad! Ten la copa que brindemos guía ¡Para la felicidad! Salud mi amigo, brindemos guía ¡Qué felicidad! Ten la copa que brindemos guía ¡Para la felicidad! Ya se fue, ya se fue Es la que me engañó Ya se fue, ya se fue Es la que me engañó Yo no quiero tu primer Yo no quiero llorar más Los justicieros de Tremayo Haciendo a la local Ya no quiero tu primer Yo no quiero llorar más Yo no quiero tu primer Yo no quiero llorar más Cerro Candela Cerro Larrega Salud para Huesito Freddy Para Cheche Para Producciones Para María Violeta Rima En la barrina Somos Jogarín Wisman Y para yo La gente de la papita Independencia Salud para Charaquín Naranja Irvin Chino Chito Chino Baranga Charli Fabián Seis Centenares Rigacho Señoras y señores Dentro del engranaje Que tiene la promotora De espectáculos Aldair Hay una persona Muy importante